Música Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebranzos Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre y aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera esclavo de tus ojos, juguete de su amor No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo Música Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez Música Usted me desespera, me mata, me enloquece Y hasta la vida diera por vencer, el miedo debe estar Música